No pudieron meterlo preso Mantienen la medida de orden de alejamiento Al ex de Jocelyn Pinto Hablamos en exclusiva con la abogada Whiskey Portega Quien está llevando el caso Y todos los tenemos aquí en La Mordida El caso de Jocelyn Pinto Con su ex pareja a la cual denunció Y están llevando un proceso legal Encabezado por la licenciada Whiskey Portega La tía Whis Quien es la representante legal en este caso de Jocelyn Ella estaba solicitando una medida de Un cambio de medida cautelar Sin mal no recuerdo Porque a él cuando ellos fueron allá A la primera instancia Ellos que determinaron a él muchacho Alejamiento A la hora de alejamiento Y la defensa de Jocelyn Wisny Ellas querían que se le cambien la medida cautelar A prisión preventiva A prisión preventiva Al parecer Luego de las diligencias pertinentes De lo justo el asunto Las tres juezas Decidieron mantener la medida que tienen Que es la medida de alejamiento Cosa que no fue del agrado De obviamente la defensa de Jocelyn Que ellos si querían un cambio Ni de Jocelyn Y yo también Creo que no tenía los elementos Ya para que agarre él No tenía los elementos suficientes Como para poder cambiar Digamos la medida cautelar Más que denunciar También es hasta exponerlo En sus propias redes Como lo hizo Jocelyn Que llegó a exponerlo Porque ya no tenía de otra La justicia en este país No le hacía caso A lo que estaba Y ella tuvo que recurrir A las redes Para que entonces Las autoridades dijeran Ah, está pasando algo Entonces Y que gracias a Dios Jocelyn Y que se dijo En su entonces En los inicios del programa Que ella tenía Los seguidores Y tenía la puerta Para exponer este caso Pero ¿Qué pasa con una persona Que no tiene Que no tiene esa puerta? Entonces Llega el momento Que lamentablemente Pasa Y fallece Y se deja así Ah, pero entonces Cuando fallece Entonces Que vamos a imputar Lo que yo quería llegar O sea, como mujer Como panameña Al final Yo viendo este mensaje Digamos que en este caso Yo no fuese una figura pública Y veo que yo Pero estoy pasando Por lo de violencia doméstica Y yo veo que Jocelyn Teniendo Digamos que la plataforma Para poder Que me está contando De primera mano Todo lo que vivió Porque ella explicó Paso por paso Todas las cosas Que ella venía viviendo No de un día, señores Esta es una situación Que era repetitiva Y que venía Constantemente O sea, que no podemos decir Que ay, es que él se tomó Unos tragos Y se le fue la manito Así sin querer No, no Que igual no se puede justificar Pero estamos hablando Que hubo una conducta Que ya era Normal en él Era reincidente Nosotros tenemos Ahorita mismo Vamos a proceder a llamar A la licenciada Wisnip Ortega Wisnip Wisnip Sí, yo no entiendo Wisnip O Wisnip Bueno ¿Sabes qué? Aquí está la propuesta Lo que ocurre es que La juez inicial La que conoció De la imputación Y que luego iba a aplicar La medida De cautelar personal Es un catálogo De medidas De diez La fiscalía Es quien puede solicitar Cualquiera de estas Y la fiscalía Consideró Que iban a solicitar La número diez Que es la detención Provisional Porque según se explicó Él cumplía Con todos los riesgos Procesales Los riesgos procesales Son cuatro Y la fiscalía Se lo expuso Y nosotros Reforzamos Por nuestra parte Como querellantes Sin embargo Dentro de esos riesgos Procesales De acuerdo a la sana Crítica de la juez Ella entendía Que el primero No se cumplía Que era peligro De fuga Y nosotros No coincidimos Con eso Porque tiene Los recursos Tiene Diferentes tipos De maniobras Que ha estado Utilizando A través del puesto Que desempeña Como coordinador De giras Encima Es coordinador De giras Y de eventos A nivel nacional Internacional Del presidente De la república Tiene un salario Que es público De cuatro mil dólares En la planilla De nudo de transparencia Entonces ¿Qué resulta? Que en esos tipos De riesgos Ella explicaba Que no se cumplían A pesar de Toda la exposición Que le hizo la fiscalía Entonces me llama La atención Que así Fuimos Desarrollando Cada uno De los riesgos ¿Verdad? Donde la juega Al final Determinó Que para ella Nomás se cumplía El riesgo Número tres Si mal no recuerdo Que habla De no Que él representa Un peligro Para las víctimas Y para Para los testigos Del caso Sin embargo Ahí aterrizamos Nosotros En cuanto a que Esa medida Per se Como personal No existe Existe una medida De no acercarse A la víctima Pero no es extensiva A los testigos Y en ese sentido Entramos a valorar Qué tipos de testigos Tenía el proceso Y la mayoría Son víctimas Víctimas que anteceden A mi representada Y procesos que se han llevado Y que obviamente ayer Yo los plantee En redes Producto de la desinformación Que se daba Entonces si tú tienes Tres víctimas Que anteceden a la misma Que son mujeres Se sigue violentando La norma Y la fiscal estableció Que ya tiene un quebrantamiento Entonces la juez Se amparó en esto Para decir Pero si tiene un quebrantamiento Y sigue teniendo Otras víctimas Dentro del proceso ¿Por qué no le han imputado ¿Por qué no le han imputado En el quebrantamiento? Una cosa no tiene que ver Con la otra Pero ahí fue donde Se concentró la juez Para decir Que ella consideraba Que no había elementos Suficientes Pero amparado En el quebrantamiento No en las lesiones personales Son dos procesos distintos Y ahí fue donde Entonces nosotros Comenzamos a presionar Y a presentar escritos Frente a la fiscal Que es otra Que lleva el quebrantamiento Y que lo justificamos Diciéndole Pero honorable jueza Nosotros no dependemos De tampoco de la fiscalía La fiscalía determinó Que para poder extraer Los videos Que son elementos De convicción Claro Dentro del celular De la víctima Eso depende De una fecha Que da el Instituto De Medicina Legal Y la vino a dar recientemente Ya lo extraímos Pero eso tardó Entonces ella Esa dinámica No la entendió Hizo un llamado De atención A la fiscalía Y decidió Que por el momento Elevaba O judicializaba Una medida de protección Situación que era Bastante incongruente Y que luego Entonces apelamos Y que tres magistrados Dijeron lo mismo Que cómo es posible Que frente a esta situación No se le haya imputado Cargos en el quebrantamiento Para poder reforzar Todos los hechos Que han pasado En el de lesiones personales Por supuesto Lo que viene ahora Son seis meses De investigación Que hemos Aportado Diferentes elementos Para Para nutrir De insumos La carpeta Cuestión de que Vamos a llegar A una acusación Y un juicio Si no se usan Otros métodos Alternos de resolución O sea Esto va rumbo A una etapa intermedia Que es Acusación Y juicio En ese sentido Tengo que decirte Que llamó la atención Que el tribunal superior Es decir Tres magistrados El presidente Al final de resolver De confirmar esa medida Le dijo dos cosas Al imputado Uno Que estaba en riesgo Su libertad Por todo lo que habíamos Anunciado Lo que quiere decir Que posteriormente Por lo que ha ocurrido En las redes sociales Nosotros podemos pedir Una modificación De la medida cautelar Podemos seguir enseñándolo En cualquier momento Y lo otro Porque le dijo Señor imputado Cuando las relaciones Se acaban Se acaban Usted no puede seguir En este tipo de conductas Haciéndole un llamado De atención Porque usted está colocando En riesgo La medida endeble Que le dimos ahora A llevarla a la más severa Que es perder su libertad Y eso me llamó la atención Luego se dirigió A la víctima Y le dijo Señora No importa lo que haya pasado Hoy en este tribunal Usted tiene una abogada Y sígase defendiendo Claro Porque esto Representa Que usted tenga que hacer Valer sus derechos Obviamente porque Ella se afectó Y entró en una crisis De ansiedad Y de frustración Dentro de la carpeta Hay un insumo De otro proceso Donde otra víctima Le pasó lo mismo Con este caballero Y sí recurrieron A un método alterno En función De un resaltimiento Para que ella Desistiera O sea que Hay varias personas Que ya han sido víctimas De esto Claro Él es un funcionario Público No es un particular X Que trabaja en una empresa Privada Por eso yo decía Que solamente quedan De tres a cuatro meses De gobierno Sin embargo La sana crítica De la juez En su momento Puede llevar a que ocurra Otra situación Porque posterior a la audiencia De disputación A pesar de que estaba Advertido De que no podía Ni por intermedio De otras personas Seguir atacándola Él siguió Él continuó A través de amigos Y de unas cuentas Que él tiene Que ya teníamos Registradas En la carpeta Entonces ¿Qué resulta? Que la fiscal Al ver esto Dice Vamos a analizar Si pedimos Un cambio de medida O sea Yo tengo Cinco meses Para producir Otro cambio de medida Pero lo que sí Llama la atención Lo que tú dices Y eso te ajusta A un riesgo procesal De que sí puede evadirse Del proceso O puede seguir Hostigándola Porque él entiende Que ya lo ha hecho Varias veces Y no ha pasado nada Pero también hay otra víctima Que dijo Que ella no podía Llegar a ningún acuerdo Ni nada Porque estaba Tan temerosa Que al final Él terminó Venquita Dándoles las fotos privadas Amenazando a su familia O sea Hay varias víctimas Dentro de la carpeta Y por ello Es que yo Hoy Presenté Una petición Donde me faculta La norma Para que él asista A atención psiquiátrica Y psicológica Durante el tiempo Que dura el proceso Y que me presente En la carpetilla El informe De esa atención Psicológica Donde diga Que él está haciendo Y que lo lleva A este tipo de conductas Que pueden rayar A mi presupuesto Y estoy segura Que el de ustedes En una conducta enfermita Y yo solamente No busco una detención Yo busco Por lo menos Que el caballero Se vea limitado En firmas En impedimento De salida No necesariamente Tiene que ser Una detención Que le prive De la libertad De movimiento Pero con su conducta Que lo dijo ayer La víctima Él se siente Que se está burlando De la sociedad Y de mí Al final El mensaje Que se le está dando A las mujeres Que hay que convencer Para que denuncien Este tipo de delitos Porque se sienten Vulnerables Y minimizadas De que esto No va a pasar nada De que tienes que Mira Para mí Es mucho más difícil Representar a una víctima Que a quien se presume Señalado en un delito Porque es difícil Que se valore Yo al final Entendí Cuando la fiscalía Me dice Licenciada Yo en verdad No sé qué decirle Porque siento que aquí Teníamos que venir Era con un golpe En el rostro Teníamos que venir Con alguien De muletas Y de verdad Que esa no es la intención La intención es prevenir Lo que ya ha venido ocurriendo Sin embargo Pues se deja un sin sabor A esas víctimas De este tipo de violencia Pero yo puedo garantizar Que por salvar alguna más Nosotros vamos a seguir En este proceso Haciendo todo uso De las herramientas Que conocemos Para proteger a la víctima Y que las mujeres sepan Que hay alguien Al final del día En la jurisdicción Que las va a escuchar Y que las va a proteger ¿Qué mensaje le envían A todas las personas Hombres, mujeres En casos, niños Que están siendo víctimas De algún tipo de maldición Trato o abuso Con este tipo de acciones En donde obviamente Son los hechos Que dan más que evidentes De que oye Las medidas Hay que aplicarlas Por parte de la fiscalía Dicen oye Apliquémoslo Pero por parte De las autoridades Por acá dicen Que no es necesario O que no son tan convincentes Entonces al final Es que mensaje Estamos enviando Nosotros como autoridades A la sociedad Cuando se ven expuestos En este tipo de casos No hay tiempo para más Muchas gracias a todos Recuerden Tienen que darle like A este video Suscribirse a nuestro canal De YouTube Comentar Compartir todo Y nos vemos en la próxima En otro video ¡Chao!